Hola gente y bienvenidos a un nuevo video, yo soy Perla Yo soy Alex y hoy les traemos una petición especial de nuevo Y esta vez toca una película del 2003 que se llama Ong Bak, el guerrero Muay Thai Yo no la he visto ni sabía que existía la película No ni yo, pero pues supongo que va de... Bueno yo he visto que es de... Va a estar guay, yo tipo que, creo que es tipo Bruce Lee Bruce Lee, Bruce Lee, o Karate Kid, o Karate Kid, no sé Puede ser, si suena Pero bueno, si os gusta este tipo de película ya sabéis que podéis comentarnos Abajo más películas de este tipo Y podéis darle un bonito like Pedimos como siempre 500 likes y 50 comentarios Para seguir trayendo este tipo de películas al canal de Youtube Y recuerden que esta película va a estar con plenitas sin recortes Y sin censura en nuestro Patreon Así es Nunca había visto esta intro Un millón Esto es nuevo para mí Europa Corp Europa Corp Esta es una empresa delincuente ¡Alessandra! Uy la calité también Es el padre de mi vida No hay mejor calidad Yo creo que no Esta es la que Y esta es 2003, no es tan vieja Titanic tiene mejor calidad Sajaman Sajaman Jutske Film Villaga de Nond Pradu Vale La villa No esperen mucho de mí con los nombres Porque se ve que los nombres van a ser muy difíciles Solo quédate con Unghbak Unghbak Es el único nombre que tienes que conocer El del Rey Dragón Son personas Nombre poesiales Acaba Si empiezan a escuchar ruidos Es que creo que va a empezar a llorar Si, acabo que son un ¿Qué estaban contemplando? ¿Viste que había una bandera encima del árbol? A ver amigos Rolerna ¿Qué? 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 ¡Ah! ¿Qué? O sea, es una competencia De ver quién escala ¡Ah! A ver quién coge la bandera Yo creo ¡Ah! Sí, hay una bandera arriba Es cierto Madre mía para escalar ¡Oh! Jeje, bueno Ambiente de tribu ¡Sí! Se tiran, que bestias Toma Este se muere Uy, esas caídas Lo peor sería que no hubiera ramas En el medio y cayeras Pero Ay, que vístima Si tampoco te da cuenta Vístima Vaya tela Mira, mira, mira No, no quería ver nalguitas No me digas Los veo muy impacientes Algo tienen que ganar No sé, un millón de dólares Ay, que pende, por favor Un millón de dólares Yo creo que ganan la bandera Dios Oigan, esto se ve muy real, ¿no? Es muy bestia Como que me duele Se ve muy real La arena lo mejor amortigó un poco el golpe No, pero De todas formas te lastimas Eso va a ganar Ah, ya Ya, ya, ya la tienen Ah, claro Ahora el rollo es bajar Sin que te la quiten Ah, ¿te la pueden quitar? Yo creo que sí, ¿no? Si se la metió en el pecho En este juego En este juego hay que ser inteligente Tienes que esperar al que baje con la bandera Y tirarlo Quitándole la bandera, obviamente Claro Hay que matarlo Para no subir Ah Hola, ¿cómo se mueve? No, pero ya se está bien entrenado Es como un mono Mira, para abajo Ah, vía público Esa fue el qué? Mi nieto No sé ¿Pin? ¿Pin? ¿Son trigo? ¿Algo así? ¿Pin? No sé ¿Tin? ¿Tin? Ah, ¿Tin, Tim? Es que va a ser lo mismo ¿Qué? ¿Cuál es el premio? ¿Venés a vos? ¿Venés a vos? Con motivo de la nueva estación Esta ceremonia religiosa Será muy importante Ya que anunciar La gran fiesta de un bar Será en siete días Sehde Ah Ok Ah Vale, es como un festival ¿Qué van a hacer? En honor a ser Buda A un Bach ¿Dónde está el Buda? El torso está dañado Y la cabeza lastimada Esos detalles cuentan En este estado el precio sería de 200.000 ¿Por qué no quiere venderla? Ya le bajó el precio Es el bonito de la suerte No, no quiero venderla No, ¿por qué dice eso jefe? No entiendo Vine de Bangkok solo a eso No fui a trabajar Nunca dije que te la vendería Me gusta tenerla aquí Se la daré a mi hijo Hamlet en poco tiempo El día que se ha ordenado monje de un Bach Ostras, van a ir a por el hijo Segundo Aunque no le veo cara de malandro No No hay más en el mundo No sé ¿Es tan importante la moneda? Yo si había visto esta estatua Pies en el piso Cola de cocodrilo Cara de elefante Anillo de Anuman Caballo erguido Espada del ogro Caída de Hera Marcha del soldado Elefante enojado Garra de león ¿Son nombres de las posiciones? Sí ¿Cómo te puede ayudar el movimiento de pico de aguilar en una pelea? Ni idea Si quieres después de la pelea las agramos y chingas a saber qué pasa Y cada golpe que hagamos tiene que tener nombre de un animal Quédate con ellos ¡Golpe de cobra! ¡Uy uy uy el de cobra! ¡Defensa de condón! ¿Condón? ¿De qué? Condón de defensa ¡Eso está bueno! No dijo eso, no, pero bueno Dijo defensa de condón No dijo eso El Muay Thai que te transmití y enseñé Te suplico que jamás lo utilices ¿Has entendido? Joven Ting Siempre lo recordaré Bien Supongo que será No utilices Para pelear Utilizado para defenderte, ¿no? Como tipo Claro, y de Karate le decía No pelear Seguro defender ¿De qué entendiste? El maestro En su juventud Fue experto en Muay Thai Lo aprendió del maestro Dan Ok Estaba impaciente Por practicarlo ¿Y solo lo sabe? Atado Mató a su adversario Dentro del ring Se hizo un monje La culpa lo devoraba El Muay Thai es riesgoso Él no desea Que tú solo lo utilices Para divertirte Y distraerte ¿Comprendes? Tú lo entiendes a veces Ven Nosotros A pelear ¿Eh? Contra ti Y ahí ya me quedo El golpe del pollo Porque me hace así El golpe de gallina ¿El otro cuál era? ¿El águila real? ¿Cuál era? El golpe de águila Y El de ¡Hoyo! ¡Hoyo! Muy raro Ay, ya me vi Ahorita vamos a poner a luchita Ay, no siempre quiero ver Este tipo de pelea Luego quiero pelear Y me di cuenta de que no sé Y una patada Pero qué triste Ahora se abren los ojos Sí ¿Eh? ¿Eh? ¿Se movió? Sí, ¿eh? ¡Maldito, ladrón! ¿Dónde estás? ¡No! No me digas que son los que vinieron a por el Pin ese pequeño Sí No, qué asco Me imaginé Se van a llevar las Por no tener cara de malo, ¿eh? A ver, Ale Caras vemos felices los cuatro Se lleve Ah, ¿no? ¿Cómo va? No, solo la cabeza Esa es una canción de Maluma Ah, no ¡Ostras! Esto sería como robar a la iglesia, ¿no? Algo así Pues quien va a ser Puede ser que sea el Muay Thai Don, supongo que es el que vino Sí El pueblo de Monproto Confía en ti No nos traiciones Para ¿Para? En este amuleto hay hierbas de mi pat Mi abuelo me decía Que había pertenecido al maestro Don ¿Para? No lo sé Como amuleto En este amuleto Buah, todo el pueblo confía en él No tiene que fallar No, señora No, señora ¿Qué? 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 ¿Es una moneda? Oh ¿Todos le van a dar algo? Yo creo que sí Para que le dé suerte O O todos le van a dar algo de dinero Sí Algo de dinero Ah Sí Claro Es que si no ¿Cómo se va, pobrecito? Que tiene que comer Dormir Puedo dormir en cualquier parte Pero comer Tampoco en cualquier parte Pobrecito Hombre, no, pero Yo creo que dormir es más fácil De conseguir comida No me digas que solo son los que tienen la cabeza ¿Qué onda? Rápido y furioso 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 La chica, chica Es una chica La niña ¿Es chica o es un niño? Una niña Ah, bueno Una niña Le ganó Ah, no Tampoco lo hizo tan mal Brinca de una moto a otra Así es Pues sí Estos son como la mafia Esto es toda la mafia Sí Pero aquí la tenemos gratis Sería mucho para ellos No quiero que mueran Soy vuelo Dámela Yo diría Métale la mano en los bolsillos Atrás ¿Qué? No entendí Partió la pastilla ¿Y qué? Pensaba que la iba a repartir Yo también dije ¿Van a hacer la repartición? Ay, aquí llenaste Tengo mucho tiempo esperándote Anda, dame mi parte Por favor Dámela Rápido Dámela Él descubrió nuestra estafa Es él Se dio cuenta que era droga falsa Como todo el dinero No Pero es lo que dice Si es broma No es graciosa Ya basta Dame mi parte Mira esto Ve cómo me dejaron Mi hermosa cara ¿Piensas que lo hice Yo mismo? Fueron ellos Ay No me toques Me duele mucho Hala Le pegaron Se lo mereces ¿Cómo te gusta que te agarrara? Ya, olvídalo Présame 200 ¿Qué? ¿Otra vez? No me das mi parte ¿Quieres que te preste dinero? Tienen un problema con el juego Cuando se trata de dinero Siempre insistes en hacer dos partes iguales Pero cuando se trata de pan ¿Lo compartes conmigo? Ja Eres un tonto Te dejaste atrapar y regresas sin mi dinero No, soy un tonto Y tú muy inteligente Entonces tú dime ¿Qué es lo que hacemos ahora? Tengo tres días de plazo Si no pago Perderé la cabeza Hermano Hamlet Hermano Hamlet ¿Quién? Hermano Hamlet ¿Quién es este? No es mi amigo Es tuyo Es a ti a quien se dirige ¿Dónde conociste a este campesino, eh? No me recuerdas Soy ting Del pueblo nunca Oye, oye, oye Oye, espera Creo que no es Ah, es el hijo Jamás te he visto No nos conocemos Ah, vale De cuando era pequeño Lo mejor Yo creo Hermano Hamlet Por favor, quita la reputación No, no, no Para molestar a las personas Tú les ganas ángulos Ahora lárgate Antes de que te golpeen Ah, ¿de qué pueblo dijiste que venías? De nunca Oh, nunca para tú De acuerdo Bien, eso es todo Dejaré que ustedes dos discutan tranquilamente No, no, no La mente Él llega y tú te pasas Y bien ¿A este hijo le va a dar el amuleto ese? Sí ¿La estatuilla? Sí No No Una carta No El señor tenía una estatuilla Que no quería vender Y no le tragaría a mi hijo Ah, vale ¿Ese hijo la va a vender? Sí Dinero Ahora sí te conozco Ay, no Qué perro ¡Qué perro! Son unos centavos Cierra la puerta Entra en Moscos Oye, me equivoqué al alterarme Perdóname Hamlet Si estoy aquí es porque en nuestro pueblo Hay un gran problema Don y sus hombres robaron la cabeza de gomba Tu padre me pidió venir a ver Ayúdame Necesito ayuda Debo recuperar esa cabeza Mira, tengo la dirección Oye Eso puede esperar Deja tus cosas Mira, toma un baño Te va a caer bien El baño es para acá No, no No, no Le va a robar Esta es tu casa Ven, ven ¿Y qué haríamos de tranquilo? Tú comienza a bañarte Aquí está la toalla Y te prendo la luz El jabón está a la izquierda La pasta de dientes a la derecha Cuidado, eh ¿Puedes despejarme? ¿Y el cepillo? Hola Ah, hola Muy Sí Nos vemos en la calle Causal Ahora, más consolas En el box En el box Sí, sí, sí Le va a robar Sí Claro, es que Qué rata, qué rata Yo le robaría todo lo que tiene en la casa Y lo vendería Pues sí ¿Podríamos vender el sofá? Saco el refri Saco todo Y luego lo vendo al mercadillo Uh, para encontrarla ahí Está lleno de gente Ah, mira Estas son peleas Esto ya me interesa más Uh, se viene la pelea Aquí sí Aquí sí ya Predicción Creo yo que va a ver que pelea muy bien Y lo va a utilizar para peleas ¿Verdad? Para apostar Seguro para apostar Espero que me traigas el emuleto Uh, el jefe del pueblo se niega, señor No venderá Así que traje la cabeza de Ong Pak Es muy respetada por los aldeanos Es algo sagrado para ellos ¿Por qué perdiste tu tiempo? En traerme esa piedra labrada No, es la cabeza Sí Comienzo a estar harto De tus absurdas historias Quítame rápido ese guijarro Y desaparece Antes de que me altere ¿Es que para qué trajo eso? Porque él piensa que vale dinero Pero yo creo que lo que vale Es la esta tontera Digo yo ¡Hola! Ah, parece que estás muy seguro En este round Ah, mira Si crees que tú y yo Tiene oportunidad Apuesta lo que quieras Yo estoy listo Atrévete Ah, vas a decir Que sabes andar en moto Ah, no Que es la moto del amigo La cosa es ¿Cómo sabe él Dónde va a estar el club? Porque Mira ¿Cómo va a estar el club? Ya, desatrás Déjalo Él sabe todo Ahí mismo Me rompió la espalda Ah, qué dolor Estras Vaya movimientos Qué perfecto A volar No se mueve Qué extraño Verdad Ni siquiera Me rompió la boca Ey, ahora qué Ahora es tan deciso ¿No? De pelear El dinero El dinero rata Lo inscribió No, no Es que él va para allá Y se metió Ah, vale Astras Es que cuando vi Que el señor Tenía el dinero Por eso Iba para allá Y se metió Vuestro amigo Lo mete en líos Ojo Va a ganar Ojo 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 Que noqueo Lo durmió 10 a 1 Ganó 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 Un montón De dinero Vaya Noqueo Pero Hice un golpe No durmió Astras Ojo ¿Cómo te llamas? Soy tinte Soy tinte Diserrumpador Güey Yo lo apoyo Yo también Perracos 20 a 1 Perro Lidero Mori, 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 mori Ya sabía yo que se iba a interesar Te dije Yo, yo dije primero El hermano Camlí es un ladro Que no Que tirco Que no vendes el dinero del pueblo Que tirco Que son cuatro centavos Que rata No le duele Que pesado Por favor Que no caiga Que no se vaya con él las apuestas Y la cabeza estaba allí Si Ahí la tenían arriba Pero pues él no sabe La carta La carta del papá Si Pero no tiene mucho interés en leerla No, pues es que a lo mejor terminaron el mal En la relación de dinero que me pides para tus negocios en Bangkok No puedo enviártelo ahora Porque en este momento el pueblo sufre de sequía Lo más grave es que don robo la cabeza de un bug Quisiera que tú ayudaras a ti Para que pueda encontrar esa cabeza Encima le pide dinero al papá Le pide dinero al padre Para esas tonterías Debe decir, el padre como vive ahí en la ciudad casi no gasta Lo tiene todo agarrado Si vive en un pueblo Que rata Encima le dice Dinero para mis juegos Que sinvergüenza Ay, yo no lloro Anda ya ¿No trabaja? ¿No vas a trabajar? Pedazo de vago Ay, perdón Me meto mucho en la película Yo también Sí, no tienen agua Pobrecitos Ya ven, cuiden el agua Los pozos están secos ¿Cómo encontraremos agua? Ay, pobrecillo Y no llueve Te lo suplico, Dios Ayúdanos a encontrar la cabeza de un bug Ayúdanos Ah, ok Piensa que es una maldición Ajá Pobrecitos No Dios, está metido en todo Pobrecitos En todo lo que no bebe Si ayuda le va a pagar, ¿no? No debería estar en su casa ¿Qué me ves, pedazo de animal? Lárgate Ve a hacer lo que te dije Y cambia el color de tu cabello No quiero que te parezcas a mí Tengo que ser único Bien, señoras y señores Sigo el momento de apostar Y si pierden No se desquiten conmigo Bueno, veamos Parece que saben manejar las cartas Trampa Es que le parten las cartas No juegan Ah, bueno Velo, ratitas Hacen trampa para que pille de la gente Oye Yo dudaría, ¿eh? Oh Ah Repartiste mal Pero estos dos son amigos Estos están trapichando Para que no se lleve nadie el dinero Yo creo que la niña está haciendo trampa también Claro Son amigos Se las está dando No es posible ¿Es el azar? ¿Es el azar? Sí, el azar No hay nada que hacer Es la suerte Es afortunada Y chógame No me digas que tiene nueve otra vez Es imposible No puede ser Ay, no No nueve Ya tuve bastante Hay gatos Malditos Laifes Ah, tengo ocho Otra vez Nueve El dinero Gracias Increíble Ocho y color Y yo nueve Ay, esto ya es suficiente Nadie mira sus cartas Quiero ver si hace trampa Ha tenido nueve puntos 15 veces seguidas Yo pierdo Y ustedes también Me ha saqueado Jugaremos una última vez Oh, oh Si vuelves a tener nueve Ya no tienes nueve Es que eres trampa ¡Zorra! Veramos Aquí está patrón Otra vez ocho Malditas cartas Si tienes otra vez nueve Es que eres tramposa No se preocupe Cálmese No tiene juego No es verdad Tiene naipes escondidos en algún lado Voy a registrar ¡Eh, eh, eh, eh! No se alteres ¿Escondiste en la plaza? A ver Déjame ver No tengo nada Ya lo veremos ¡No tengo bolsillos! ¡Oh! Yo mismo la registrar ¿No tiene caso? Bien Toma esto y lárgate Vete, vete Vete, vete ¿Viste cómo piso las cartas Para que no vayan? ¡Vete! ¡No vuelvas por aquí! ¿Entiendes? ¡No queremos tramposos! ¡Esta es una casa decente! Sigamos jugando Bueno, y él es el que está haciendo Trampa En el suelo dejó la baraja Creo que no se dio cuenta ¡Qué buena la nicho! ¡800.000 sacado! Es un pastor Bueno, no sé En qué moneda, ¿no? Pero Perdini, 800.000 ¿Y le da 3.000? ¡Ay, no, no! No, 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 no ¿Qué tal? Iba a ganarte tu dinero Qué bueno que estás por aquí Ten Pero es mi dinero ¡Cállate! Eso Es Un anticipo Los 8.000 Te los doy más tarde No me veas así Por favor No me importa lo que me des Supe que ustedes dos me estafaron ¿Cómo? No me gustó ¡No me gustó! Habla de la También el suyo El salón de las cartas No sé Salón de juego ¡Hala! No le va a ayudar ¡Nuuu! ¡Ay, a la niña sí! Sí, a la niña sí le va a ayudar ¡Claro! ¡Hala! Casi le da una petada Esto no te importa Maldito ¡Oh! ¿Este cómo tiene fuerza? Sí Y la cabeza dura ¡Corre, corre! Mira, mira, mira No son tan valientes Cuando saben defenderse Encontraremos a un pack Pero puedes combatir una vez más Oye, espera Escúchame Escúchame ¿Ya viste lo que pasó? Siempre me manda a golpear Si no pago lo que debo a mí Estoy muerto Ayúdame, ¿sí? Relea una vez Es todo lo que pido Psicología, psicología Está jugando con su mente ¡Uf! Ahí está, pasa Se ha pasado No respeta A mí la niña me recuerda ¿Otra vez? ¿Quieres una paliza? ¿Quieres más? ¿Eh? ¿Quieres que te partan dos? Trae más gente, seguro Ya sabía ¡Ostras! ¡No! De las apuestas ¡No! Te diré qué es lo que debes hacer ¿Quieres saberlo? Mi madre decía un refrán ¡Corre! ¡Patitas para que las quiero! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Veas que lo van a dejar a él solo? Él tampoco puede contra él ¡No! ¡Corran! ¡Oh, no! Dios, ¿cómo corre? Van a pillar al hermano ¡Oh! ¿Y la niña? No, hombre, la niña ya ¡No, la vio! ¡Mi dinero! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! Ostras, qué ágil ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Qué mentira! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué tino! ¡Madre mía! ¿Qué me pesas? ¡El tiangazo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Simple lo deja atrás ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Ja, ja, ja! Lo voy a intentar, lo voy a intentar ¡Aaah! ¡Uf! No pasa nada Nadie mira la rajita Lo intentó, ¿eh? Se nota que viene del mismo pueblo ¡No! ¡No! Pero lo voy a intentar también Nos trolearon Pero pasó Lo bueno es que lo intenta Y lo consigue No, ahí no ¡No! Ah, bueno Es como Lo que te venden y lo que te llega Lo que pides en el express Lo que te llega ¡Ay, no! Ahora sí, ¿no? Ahora sí Al señor Dante le va a dar algo ¡Ay, no! Es un cortocerdo ¡Ay, no me lo creo! ¡El afilador! ¡El afilador! Bueno, bueno Hasta para bailar ¡Tata! Me encanta a mí ¡Tuma! Sí, es el tipo de lucha de De Jackie Chan Sí ¡No! ¡Chilito! ¡Las espejas! ¡Oh! ¿Qué es eso? Pensaba que también eran polvitos Tiene que ser algo picante Eso debe ser carne picada No, no, no No, creo que es un puesto de especies solamente Sí, sí, sí Debe ser como Para hacer caldo o algo así Ajá Bueno Triple mortal hacia adelante Madre mía, están por todos lados Yo en mi juventud también saltaba así Lo que pasa es que Me lastimé la rodilla O está Ya no puedo saltar así Que lo sepan Me gustaría verlo No, es que me duele la rodilla Con el frío me empiezo Claro Lástima Cuando haga calor Sí No, pero que hace mucho calor Y me canso Este chico sería bueno Para saltar el jabalillo Me encanta como repite las escenas Así como Un poquito más lento Para que te des cuenta De los detalles Los hace quedar muy mal Sí A los de la mafia Min Ostras No ha hecho nada más que correr Ayúdame a subir a Min Espero que no mientas Ya, ostras Ya, ostras Esa es un buco No son las cuales El ganador Es enorme El rockero El heavy metal Ya se fue No aprende, eh Acaba en el mismo sitio otra vez A ver si Si combate para él Lo puede hacer ganar mucho dinero Y me arreglo para que él Enfrente a Big Bear ¿Tú juegues conmigo? Como tú quieras ¿Cuánto dinero estás dispuesto a apostar? ¿Quieres salir de aquí? ¿Quieres pelear? ¡Sí! ¡Venga! ¡Vele! ¡Oye! ¿Qué pasa? ¡Ve! 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 Aquí ya dudo de esta pelea, eh Me saca un cuerpo ¡Ojos acuerdan de él! Sí Ahora sí, ¿no? ¡Vamos, Tim! ¡Te va a aplastar! Le da igual a él Tiene que haber alguna palabra Que lo convenza para pelear ¡Ve! ¡El Muay Thai funciona solo en el ring Trata de luchar con otro estilo! Verás que no eres tan fuerte Tailandeses impotentes Por eso sus mujeres se van a mi ciudad Como rameras ¡Ve! 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 Pensaba que al ser una mujer Si le iba a provocar Pero no Ay, se iba a meter Ay, no Va a manchar el nombre del Muay Thai Esto me ha recordado Al evento este que hacen de las tortas rusas De los matazos rusos Si, si, si Dale una y te vuelca la cara En realidad no Se metió ahí porque quiso Ajá Estoy dudando de Tim No se si puedo hacer algo aquí Es el protagonista Ya pero No le hacen nada a los golpes Ay si, ya viene Creo que estos dos tenían algo Si No se A ver A veces Es puro músculo Sabes No es porque sea puro músculo Es porque los golpes No parece que le hagan nada Tienes que ser Dar los golpes bien Para que le haga algo Es un punto clave Toma Ves Toma Depende de donde te peguen Y como te peguen Y ufa Que rico Me recuerda un jugador de Street Fighter Cómo se mueve así Amigo no Todo lo aprovechas Hola maestras Lo veo asustado Claro Montonero Montonero Eeeh Eso es ilegal Bueno Todo es ilegal En la peli Puma Todo es ilegal Aaaaah Dejía que se reía del Muay Thai Que palizona Que vergüenza Bravo Tintín Tintín Ha sido precioso Que bonita pelea What Eh Y ahora quien Quien viene Ah bueno Ah otro Otro Ah bien Bien Popros Venga Contra Tintín Ja 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 Hola maa Bueno Bueno Puede ser Muay Thai Contra Muay Thai Que si Que si es un tonto Es que el otro Lo vendió El hermano No Tiene que Derratarlo También Bueno No se porque Me da que no va a salir De aquí En todo el día El pobre Que van siendo Bailando No se Ya esta A dormir Toma Uuuuh Es que Esta de repente Quieto Y aparece volando Sin impulso Ni nada Toma Me da un poco De rabia Los movimientos Que hace con los pies ¿Por qué no Ucha sus manos? Porque yo creo que Usa mal la distracción Ah no Oye oye Toma Esa no te la viste Venir Uy Cuanto aguante Ya esta Ya perdió Si no hace nada Patada en el culete Oh Oh my god Ahí si Te rindes Ya esta Ya no Oh Eh Eh Que sucios Se había rendido Le salió peor Por qué Por qué muestro Tanto a ese Del tatuaje No sé ¿Quién es? Esta vez no hay cuota Ja 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 Si Apuesto 10 Oh Estoy de acuerdo Ja 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 Apuestan millones Como si fueran chicles Oh no Perro loco Eh Que tramposo Ah Ese es el que Usa de todo Le da con la sillita El tramposo Seguro Ala 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 Ah Perdí Y ahí si Uf Está destrozando El local Va a perder No Vamos Vamos Dale 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 Ostras No No le hace nada Con lo que le tira No le hace nada ¿Cómo? Te das cuenta Que no sabe pelear No No Solo sabe aventar cosas Solo sabe aventar cosas Ajá Ah Se pasó Hola Eh amigo Uy con electricidad Con razón le dice el perro loco Porque ¿Qué hace? Amigo te vas a electrocutar Tú Toma A dormir Ya si ¿No? No se Se vuelve a levantar Ay Ay Eh Eso es trampa ¿Qué pienso que está haciendo? ¿Para qué se mete a la pelea? Si no sabe hacer nada Más que tirar cosas Yo iría a ver Pela en la calle Ah no No se están en la calle Subió al segundo piso Porque hay más cosas Dale con el refri Dale con lo que tengas No amigo Qué triste Qué feo Mira ¿Ves? Solo te voy a agarrar cosas Qué rabia me está dando Este amigo A mí también Ojo Ojo Aquí están los importantes ¿Quién le acaba de dar una patada al señor? No me decepciones ¡Perro! ¡Perro! Ojo ¡Se va con él! ¡Se va con él! ¡Le da igual! Eh, por favor A lavarlo Nadie lo siente tanto Como nosotras Así no se puede ¿Te das cuenta que los ganadores Son los que no saben hacer nada? Todos los que ganan las peleas ¿Qué te ha pasado? Ay, pensé que iba a pelear No sé qué acaba de pasar Pero bravo Bravo ¿Qué es que? O sea, le tiran a una mona ¿Por qué? ¿Qué significa? No lo sé ¿Serán Propitas? O sea, como propinas No, tiene que tener otro significado ¿Por haber ganado? Yo creo que todas esas monedas son para él Mmm Mira, ves ¿Qué? ¿Qué? ¿Eso? ¿Ahí está? Uy, re nada A correr A correr, sí Música Música Digamos que es un puff Claro, se fueron los que peleaban Le robé Le robé Lo encontraremos En esta calle Todos lo conocen Tranquil Tú come Oye, muy ¿Vas conmigo mañana? No estaría mal tener un plan para hacer algo de dinero Lo siento, tengo clases No Ay, mentirosa Jamás vas a la escuela ¿Cómo es que apruebas? ¿Sobornas a los profesores? ¿Qué? Ya Es broma, es broma, es broma Olvida lo que dije Eres buena alumna Es mejor que vaya a la escuela Sí Y que se haga de un buen futuro Porque esta vida que lleva Es súper peligrosa Miente, acabas de dar un montón de dinero Ya no te creo Si no tengo el dinero Hoy te echaré a la calle Este niño pagará la mitad Ah, de acuerdo Tienes siete días Y debes pagarme todo Si no lo haces te largarás Estoy harto Ya no quiero verte ¿Entiendes? Láguense Y eso darían mis deudas Que no podría vivir así en deuda Claro Qué feo Acaba de ganar ochocientos mil ¿Por qué no le paga al otro? Si solo le debe ocho mil Los otros Ya los perdió Pero ahorita ganaron dinero ¿A poco no les dio con todo lo que ganaron? Pues es que no lo sé Quiero que regreses con Tien al pueblo No te preocupes por la cuestión del dinero Si no quieres ordenarte como monje No me molestaré Simplemente visítame de vez en cuando Ay, el papá Pobrecito el papá El hijo se fue a la mala vida, la verdad Este es un grito real, ¿no? No ¿Dónde está la cabeza? No lo sé Tú la robaste Juro que no sé dónde está Estaba sangrando Sí, pues ya se está Por favor, no lo dejes de escapar Ay, no ¡Ay, no, 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 no Joder 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 Ahí está Vámonos Vámonos Aunque no le hace falta, ¿eh? Corre y salta Corre y salta ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, los taxis! ¡Detrás! Todos detrás ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven a ver otro! ¡Hola! ¡Qué cena, ¿no? Está padre Carrera de taxis Si tienen melofila Yo pensaba que era algo más... Sí, corren las motitos ¡Hola, hola, hola! ¡Más tranquilito! Y aguantan, ¿eh? ¡Ah! ¡Muy bien! Es dos llantitas ¡Madre mía! ¡Por favor! ¡No, no! Se pusieron de acuerdo Con medida es que ni uno pudo dar la vuelta Ya ves Eso fue más inteligente Y frenaron Claro ¿Por qué defenderán tanto al Dom este? ¿Eh? ¿Por qué lo defenderán tanto? Porque es de la mafia, yo creo Por eso lo defienden Pero todos son de la mafia, ¿no? ¡Oscrétate! ¡Sigue conduciendo! ¡Ostras! ¡Claro! Ahí está ¡No, no, no! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Ay, no! ¡A por él! ¡A por él! ¡Ahora sí! No tiene mucha escapatoria, ¿eh? Bueno, sí Si hacen barreras Sí se puede escapar No sé por qué No sé por qué Pero me llama Hacer una carrerita de estas De taxis ¡Oh, oh! ¡No! ¡No! ¡Espero! ¡No, no, no! ¡Está abierto! ¡Está abierto! ¡Está abierto! ¡Ahí se termina ¡Oh, no! ¡Pero por qué no frenan! ¿No alcanzan? ¡Claro! Como el taxi no era suyo ¡Ay, no! Me dieron penita ¡No! ¡Salta, salta, salta! ¡Uf! ¡Toma! ¡Pero cuántos! ¿De dónde salieron tantos? ¿Cuántos hay? ¿Por qué hay tantos? ¡Hola, ese! O sea, la mitad Cayeron al dar la vuelta Los otros se suicidaron Espérate que de aquí Van a salir otros 20 ¡Oh! Bueno, ya ¡A la may! Mira, y están Se están quemando Y todo Bueno Creo que solo Quedan estos ¡Oh, no! Pero por dónde Estaban corriendo No sé ¿Qué tan probable Es que estés tomándote Una cerveza Y te caiga un taxi En la cabeza Todo puede pasar No sirvió de nada La charla que le dio al señor Igualmente se coló ¿Qué hacen? Eh, cayeron fuera del cuadro Mal ahí ¿Y el cuadro para qué es? No sé ¡Oh, oh! Es una red de pesca Supongo O con un perímetro Para algún barco en especial O algo así No lo sé Ah, no Mira, es una red ¿Qué pasa? No sé ¿Qué es eso? ¿Hola? ¿Hola? Hay pescado ahí Es que no le hallo forma La calidad está un poco F ¡Son estatuas! ¡Hala! ¡Halas tienen ahí! ¡No! ¡Uf! ¡Todas las que han robado! ¿Y para qué queda todo eso ahí? No sé Qué extraño, ¿no? Sí Es una red de pesca De estatuas Ya ves Hay que empezar a pescar Uno no sabe lo que se va a encontrar Es que son ilegales Se trata de subir a la superficie Muchas obras de arte antiguas Claro Era robo De una represa De riocha Es un descubrimiento De valor intercultural Pues esta ¿Qué? Acabo de ver A ver Si había visto gente Hablando con el Altavoz este Pero fumando Por un agujero No, esto acabó Esto es nuevo Ay, no Pero me acaba de dar mucha cosa No, fue claro Pero yo no comencé esto Ellos quieren recuperar a un back No comprendo Lo Lo que quieren es el Buda Que traje la otra vez Estúpido ¿De verdad crees que todo eso me interesa? Ya perdí 10 millones apostando Y pones ahora mi negocio en peligro A causa de una vulgar cabeza de Buda ¿Y ahora qué? ¡Ay no, 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 no! ¿Qué, dinero? No sabes con quién te has metido No te has dado cuenta Le juro que no sé nada Es cosa entre ti, Guido En serio No sé Ahí está la cabeza Seguro Escucha Sé que ustedes perdieron esta cabeza de Buda Y quieren recuperarla Ajá Si les interesa Podemos llegar a un acuerdo Que pelee Seguro Que pelee para él Sí, que pelee para él Porque dinero no viene ¿Manos atadas? ¿Cómo que? Le tienen miedo Este es como lo que le contaron en su pueblo Lo que el otro que le enseñó Había peleado con las manos atadas ¿Qué uno que está preparado? Va a ser interesante esta pelea Ahí está su amiguito del alma Jeje Cada vez me abro Quise estar en otro lugar Y ver box con manos atadas No quiero tener líos En caso de que un boxeador mate al otro ¿Crees que el migre liquidará a ese luchador? Si sabes quién ganará No tienes que apostar Yo quiero Ah, espérate Pero no tienen las manos atadas como tal Pensaba que iban a duchar con las manos así o detrás Ah, que extraño esto Sí Es lo mismo Este se va a chutar a luego Diría que los golpes son más peligrosos con las manos así Ah, que dolor Soy muy débil a todo esto Ay, pero amigo ¿Qué hace todo? Ay, 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 ay ¿Ese no es uno de los guardaespaldas del señor? Bueno Bueno, un ambiente traen Uy, qué bonito se ve Ahora sí Ahora sí parece de un videojuego Con skin No le hace nada Pero este no es más fuerte que el otro Que el El metalero O sí Quizá todo esté en la mente No siente No siente No siente Pues que se metió No sé No sé Que se metió Su cuerpo es Una mole Ostras No Ostras A ti también por mentir A todos Es imposible No sé Que se metería Permanent Vamos Tim Si aguanta A lo mejor se le pasa el efecto Podría pasar ¿Eh? ¡No! ¡Qué complicado está esto! Que lo mate ¡No! Ya perdió ¡Qué rápido Me parece Sí, ya perdió Vale, van a dar otra oportunidad Podríamos habernos evitado A esta pena Claro ¡Claro! ¡Entra! ¡Rápido! ¿Qué? ¿Qué le está dando? Eso es tuyo Por convencerlo de perder el combate ¿Qué? ¿Qué? ¿Estaba todo apoyado? ¡Pedimos respeto! Para mí no significa nada No me nace ningún respeto Lo único que me inspira respeto Soy yo Es a mí a quien me va a respetar y adorar Antes que rendirle culto a ese tonto Dios Porque yo soy Dios Rejo la vida y la muerte de todos ¿Eh? ¿Dónde está? ¡Hay nada! ¿Jugaste conmigo? Me pediste que él perdiera ¡Y lo hice! ¿Por qué Ophac no está aquí? ¡Canada! ¡Maldito! ¡Cálmate! 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 ¡Qué pedazo de piedra! Redujo un negocio de 100 millones a nada ¿Quieres que te la devuelva? ¿Te equivocas? ¿Olvidaste? ¿Que solo yo soy tu Dios? Deshágase de ellos ¡Qué quiero cambiar! Y vayan a buscarme a la gruta A mí me parecía muy raro Que se la dieron así como así ¡Oigan! ¡Mátenlos! ¡Ay! Pensaba que le iba a dar una pistola a él ¡En silencio! ¡Oh! ¡Qué golpetazo! Estas ya son peleas más justas Ya me gustan más ¡La policía va a llegar! ¡Uh! ¡Cuidado con estos, eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Se fue a la ventana! ¡Por la ventana! Así que ya son más peligrosos Porque traen armas ¡Sí! ¡Hala! ¡Pero qué velocidad iba! ¡Lo sacó de una puerta para la otra! ¡Ah! ¡Ah! Si no querían llamar la atención Ya la llamaron ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡No me llamas todo! ¡Qué genial! ¿No le quema? Sí, pero... No sé Ahora sí que patadas de fuego ¡Toma! ¡Cómo aguanta! ¡Qué te estás haciendo! ¡Qué te estás haciendo! ¡Qué te estás haciendo! ¡Ostras, el amigo también! ¡Es mejor quitarle el casco! ¡Qué tonto! Siempre piensa que lo van a atravesar ¡Ahí va! ¿Quién será el del casco? Yo creo que es Don ¡Oh! ¡Ah! ¡My God! ¡El propio casco! A ver Vamos a ver la cara O a lo mejor No es nada importante Si es Ya sabía yo Era raro porque Me interesaba haciendo ¡Uh! ¡Uh! Hablaba Me voy a ver ¿Verdad? Como que me lo pusieron Pero es que No es latino ¡Ah! ¡Ah! Me volaste a latino No No quiero que alguien muera por un back Y si alguien lo hará Debo ser yo No Ni siquiera sabe suelar la moto Mejor no va a la moto Después de tanto golpe Al final se va a ir Al pueblo Deseo ser alguien Lamento lo que hice Quiero que me perdones Déjame hacer algo Por el pueblo Por favor ¡Ojo! Ajá Está cambiando Al menos déjame arrancar eso Venga Hagan una oportunidad ¿Vengo de Nubrado? ¿Una de esa vuelta? ¿Por qué? Le he notado un cambio A la hermana Joble Y a las muchachas Lo dejan ahí A lo lejos De la ciudad Olvidada Ay, te quedas No pasa nada Ya está A ver Perdón No decía el señor Que la cabeza No valía nada ¿Qué tanto show Entonces? ¿Verdad? Todo en orden El show Es todo lo que Les hizo perder Sí Quiero que los respete Come on A veces Esos golpes Suenan mortales ¡Verdad! ¡Ojo la música! Uy, aquí sí que no se ve nada. ¡Uf! Esa sí la vi. ¡Ah! Como saca polvo, ¿eh? Cada vez que dan... Claro, son todos llenos de tierra. ¡Ostras! ¿Cómo aguantan palazos? A mí me dan uno y ya estoy llorando en el piso y no me levantan dos años mínimo. Y creo que es un palo de hierro. ¡Ostras! ¡Ay! ¡Ay, la cabeza! Ese ya no vive. Ese ya no. Ese ya, ya. ¡Uf! Y ese. ¡Ah, no! Pues este es de madera. Entonces. Ahora sí, a machetazo. ¡Ah, vale, vale! Ya entiendo. Lo que hacía ruido eran los machetes de ellos. ¿Pero no rompieron la madera? ¡Uh! No debe tener mucho filo. ¡Uf! ¡Oh! ¡Oh! Veo que a Tintín le gustan mucho los golpes en la cabeza. ¡Ja, ja, ja! A Tintín le gusta. ¡Y-ya! Te dije, mira. ¡Ese puso la cabecita! Sí. Dijo, mejor aquí que en ningún otro lado. Claro, a correr. Corre porque te noquea. ¿Qué clase de armas son esas? Ni idea. No sé lo que eran. ¡Madre mía! ¡La que tiene enviada aquí! ¡Ah! ¡Eres muy resistente! ¡Oh! ¿Y el aparato? ¡No la rompas, por favor! ¿Por qué sería estúpida? ¿Por reconquistar esta cabeza? ¿Y por aquella qué harías? Eso para el pueblo sería... ¡Hala! ...una bendición, ¿verdad? Tener eso allí. ¡No! ¡Se la están arrancando! Mira, le gusta mucho dar... Sí, sí, sí. Es que es el golpe del noqueo. El de la cabeza. Porque te dan las piernas y te vuelves a adelantar una y otra vez. Claro, pero en la cabeza no te levantas ya. ¡Dios! ¡Qué bonito! En la cabeza. ¡Oh! En el estómago también. A mí me encantaban estos combos en la Play. ¡En la Play! ¿Verdad? Cuando le vas a todos los botones. Alexandra, cuando nos terminé la película vamos a jugar a luchitas, ¿verdad? Sí. Bueno. ¿En la Play, tú? No, no, no. Te voy a hacer el golpe de él y las unas patadas voladoras. Ya verás. Bueno, tengo más agilidad yo. ¡Ay, ya! ¡Pum! Le hace así para darle el efecto. ¡No! ¡Te dieron el hermano al cobado! ¡Ale, hermano! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! El señor tampoco se esmeró mucho, ¿eh? ¡Ostras! Con una hoja de... ¡Aaah! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, apúrate! ¡Oh, qué dolor! ¡Ay, me está dando mucha cosa! A mí también. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡El cuello, el cuello, el cuello! ¡Ay, hermanito, pobrecito! No veo sangre, ¿eh? No, porque le está dando con la parte plana. No, pero en las manos, digo. ¡Ah! ¿No tiene sangre ya? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, güey! ¡Se vio todo! ¡Qué gráfico! ¡Oh, este no! ¡No! ¡Ay, es que soy muy débil yo con estas cosas! ¡Párenme, por favor! ¡Oh, por Dios! ¡Ay! ¡Me imagino que me las hacen a mí! ¡Por eso me da más cosas! ¡Ay! ¡Ay, me quedé débil! ¡Débil! ¡Ah, el amuleto! ¡Ah! ¡Ah! ¡Las hierbas, no! Dijeron que eran como unas hierbas. ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah, caray! Pero eso es su cuerpo. ¡Sí, es su cuerpo! Pensaba que era un abdomen de mujer. Ah, deben ser como curativas. ¡Oh, roce! A ver, tigre. Ahora que no tienes la... El chutazo. ¡Vamos a pelear! Ahora sí te doles. ¡Claro! ¡Ah, ahora sí! ¡No! ¡No! Esta sí es una pared más justa. ¡Vamos, vamos! ¡Madre mía! ¡De sobra, eh! ¡Se lo hace de sobra! ¡Uf! ¡Uf! ¡Ay, ya ríndete mejor! ¡Eh! ¡Buena esa! ¡La cabeza está casi lista! ¡Sí! ¡Enseguido, la superamos! ¡Sí! ¿Por qué aguanta golpes innecesarios? Para que vea que a lo mejor él también puede aguantarlos. Ya es que en la otra pelea también está... ¡Ay, sí! ¡Pero cómo aguanto! ¡Ay, no! Pero no tiene nada que ver. En la otra pelea tenía el cuerpo como de piedra. Y aquí no. Mi pregunta es cómo van a bajar esa cabeza que debe de pesar toda el hada. ¡No! ¿Qué dice? ¡Qué traijar! ¡Ah, se le va la pinta a este señor! Va a ser inmortal ahora. Saco pechito. Sí. Es como una tontería que es antes a pelearte con alguien que es... ...experimentado en Muay Thai. Sí. ¿Verdad? Es como... ¡Oh! Ahora sí. ¡Ay, no se viene otra vez, Pele! ¡Uf! ¡Estás que golpita! ¡Levántate! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué nervios, qué nervios, qué nervios, qué nervios! Por el honor de Mike. ¡Vamos! El águila La ala prendiéndose los golpes Harley la del elefante enojado Esa es la del tigre enojado Esa no sé Esa es la del pájaro Seguro El pájaro chueco Esa es la del no sé La del dragón Esa es No, tigre se escuchó como tigre Ay, no me acuerdo Yo creo que es la del dragón Oh, peli Solo vio sangre No, creo que sí No, no, no El valiente Ha sido un poco cruel Pegarle al señor De la silla de ruedas Pero se lo ofrecía Por perraco Play, inválidos No me digas ¿Quién es? Hola, el tigre también ¿El qué? Este es el tigre, ¿no? ¿El qué? El tigre Ahí lo llaman el tigre No te entendía ¿Qué estabas diciendo? Esa es la del submarino Yo me sé todas las técnicas Si se levanta Ha sido una farsa No ¡No! 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 ¡Vivo! ¡Dios! ¡Oh! ¡No, si no lo van a matar! ¡Oh, oh! Va a caer encima de él ¿No quería la cabeza? ¡Oh, my God! ¡Sal de ahí! ¡Ahí! Pero al amigo le pegaron mucho Muy feo Casi lo mata Podría estar muerto Creo que ellos se merecen esta cabeza ¿Es oro? Creo que es oro Es oro Tampoco quiero que se muera No, que no se muera Me parece que está aplastado por la cabeza Estudia Busca Trabajo Para ganarte la vida Ay, no Dile a mi padre Quiero ser Lo mismo se lo vas a decir Vivirás, George Vas a estar bien ¡Cambly! ¡Cambly! ¡George! ¡Oye! ¡No! ¡No te puedes morir! ¿Me entiendes? ¡No tienes derecho a morir! ¡Estoy sola! ¡Te prohíbo que me dejes! ¡Dijiste que siempre te ocuparías de mí! ¡Hala! ¡No! Esto no me lo esperaba La niña está sola Solo estaba con él ¡Qué mal! ¡No me lo esperaba! ¡Qué final más malo! Que se muriera él Pensaba que él Se iría con Tina Al pueblo Para ver al papá Yo también ¡Ay, no! ¡Qué triste! ¡Qué feo! ¿Y qué pasó con la otra El cabezón? No sé Pero era oro Era oro Por eso lo querían Eso le daría al pueblo Un montón de riquezas Imagínate Imagínate ¡Ay, están felices! ¡Ya están cumplidas la niña! ¡Ay, no! Dime que no esperan Al hijo Sí Creo que sí ¡Hala! ¡Qué bonito! Sí Sí, ¿no? Porque Ese se parecía Pero no creo Ese se parecía Será como No, no estoy entendiendo O será para mostrar Respeto por su muerte O algo así Yo creo Es que acabó Se acabó Muy raro Al final O sea Al final fue extraño Porque ni siquiera salió Como que Le agradecieran a A Tina ¿Cómo? O sea Yo quería ver Que llegara Y la conseguí Claro No sé No me gustó Porque Tina salió Tina murió Dio a la cabeza y murió No Así parecía la película Y la gente del pueblo Le hacía una ofrenda Como que No Pero Por respeto El final no entendí muy bien El final Estuvo un poco raro Pero bueno A la película Le voy a dar Pues fue todo Mucha acción Así que le voy a dar A esta Un 9 La peli estuvo guay Yo le voy a dar Un 9 Estuvo guay Me hizo reír Me causó debilidad De todos mis músculos También Es que también salieron Unas escenas Bien salvajes Sí, es que yo soy muy sensible Cuando veo las agujas Son cuando veo Lo de las Lo de encajarse ¿De dónde las sacaría? ¿Cuándo las preparó? ¿En qué momento? Es que había cosas ¿Dónde las llevaba? ¿De dónde salieron tantos taxis? Había muchas cosas Que eran un poco troll La verdad Sí, eran para darle La emoción a la película Sí Pero por eso la película Estuvo guay Yo me imaginaba algo así La película La verdad Solo por el nombre Y la intro esta Que no conocía De Europa Corp Me imaginaba Me imaginaba una película De este estilo Pero es la que te hacen reír Sí A ver A lo mejor Nosotros nos reímos Y la película nos dé risa Perdón Entonces Perdón Nosotros aquí riéndonos Como si fuera una comedia Y intentamos darle el toque A ver El pobrecito El muchacho Que se muere Ah sí El hermano Hank El hermano George 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 Bueno no lo llamaremos George Que era como le gustaba a él Al final quería ser monje Perlini Qué feo Hubiera vuelto al pueblo Y hubiera estado con su familia En vez de meterse En los líos que se metían Él quería regresar Él quería regresar Y a lo último También fue A lo último También fue algo raro Porque Cuando estaban Tim Y la niña Que estaban en el suelo No había nada aplastando Exacto Pero es que Tú tenías que imaginarte Lo aplastado Alessandra Fue un poco raro Porque la niña Estaba metiendo la mano Como Ay no puedo subir La cabeza Pero el señor Estaba tan tranquilo Se tumbó en el suelo Y ya está No pero Es eso O se murió De los Golpes que le dieron Hombre Llevaba un brazo roto También También le rompió Ay Tú tenías que imaginar Usar tu imaginación Para ver la cabeza encima No sé si a lo mejor Fue el karma Porque Le hicieron ahí Una escena a la cabeza Como plan Dejaste el pueblo No No sé No sé No vaya Dejaste el pueblo Sí Me fue por el amuleto Del team Bueno Pero la peli Estuvo muy guay Me gustó Sí Estuvo buena Una y medio Una y medio